¿Qué es el repertorio de la Fura del Vau? Y bueno, pues, como es él, ¿no? Es directo y conciso. Que a lo mejor es el disco en donde he tenido más libertad artística, ¿no? He tenido una libertad absoluta de lo que he hecho y de lo que no he hecho. Y puede ser también que ahora esté más madura, ¿no? Ahora sé, ahora a lo mejor sé un poquito más lo que estoy haciendo que en los anteriores. Puede ser que este disco me ayude a cambiar un poco esa imagen de cantadora joven que tenía, de más festera, puede ser. Pero bueno, yo creo que esas cosas se van viendo a lo largo de muchos años, ¿no? De una trayectoria de trabajo muy larga. Todos los temas tienen un guiño a algo o a alguien importante en mi aprendizaje como cantadora. Empezando por mi padre, que es la primera voz flamenca que yo tengo en mi oído y es con el que yo he aprendido a cantar por soleá, que para mí ha sido un reto muy grande grabar por soleá y cantar por soleá porque para mí es muy importante, ¿no? Y además en casa la he tenido muy palpable siempre y muy bien cantada, ¿no? Yo siempre he cantado por soleá, siempre he cantado por malagueña. A lo mejor sí, la ciguirilla ha sido un cante que me ha costado más trabajo dar el paso para adelante para poderlo hacer en público porque son cantes muy serios. Y considero que es muy difícil cantar bien por ciguirilla y por soleá, aunque tú escuches a toda la gama de cantadores y de artistas que haya y que ha habido, ¿no? Pero tú siempre tienes los mismos que son los que te dan más, ¿no? Los que te llenan más. Y para mí han sido La Paquera, ha sido Camarón, ha sido Terremoto, ha sido Caracol, han sido las cantadoras de mi tierra, de Granada, esas voces tan poderosas que tenían. Mira, el flamenco de Granada es distinto, no es ni mejor ni peor que otro, pero es totalmente distinto y eso yo creo que ya es un punto a favor. Granada tiene un fallo o una virtud que es que te atrapa. A los artistas de Granada nos cuesta mucho trabajo salir de Granada. Por eso a lo mejor el flamenco de Granada se queda un poco dentro de las murallas de la Alhambra. Yo ya tengo en mente empezar a trabajar el siguiente disco, pues es decir, no puedes dejar de pensar, ¿no? Y de probar cosas y de descartar otras. Que me gusta mucho tipo de música, no solo el flamenco, ¿no? Y siempre he tenido la idea de hacer algo que no fuera flamenco y no sé cuándo será el momento tampoco de hacerlo.